El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado el cese a petición propia del hasta ahora delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández. Minutos después, el Partido Popular de Ávila hacía público que Hernández Herrero encabezará la lista de dicha formación a las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Junto a él, María Ángel Esprieto, alcaldesa de Zapardiel de la Ribera, y Miguel Ángel García Nieto, procurador en la última legislatura. Completa la lista, David Beltrán, María Victoria Moreno, Vidal Galicia y Enar González. Esa es la propuesta del PP de Ávila que deberá ratificar el comité electoral el viernes. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la 8 Ávila. Ya saben que hasta ahora esta casa se convierte en noticia. Les relatamos a continuación las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles. Hoy les daremos cuenta del número de contagios que notifica la Junta de Castilla y León por coronavirus. Se elevan hasta los 623 positivos, pero también de los cribados efectuados en la provincia. En el día de ayer, hasta el pabellón Jesús Navarro de Arenas de San Pedro, se acercaron 370 personas y arrojaron resultado positivo 72. Comienzo de año también es sinónimo de retos. Es de lo que hemos querido hablar con el presidente de COE Ávila, Juan Saborido. Tiene claro que el 2022 estará marcado por el Plan Territorial de Fomento. Desde la patronal desean que Ávila deje de estar a la cola de la comunidad. Por fin ha llegado una jornada importante. 5 de enero de 2022. Los Reyes Magos están entre nosotros. Esta será la noche más mágica del año. Tienen todos los requisitos indispensables, las llaves mágicas para entrar a todas las casas de los abulenses y también a los niños que se van a desvelar un poco del sueño y van a desprender sin duda una sonrisa al amanecer. Todas las cartas les han llegado a tiempo. Hay quienes han optado por pedir regalos materiales y hay quienes quieren solo salud. Hoy conoceremos de cerca el proyecto de astroturismo que situará a Ávila como un referente en esta materia no solo en España sino también a nivel internacional. Hablamos de Stellarium, el proyecto estrella y nunca mejor dicho de la Diputación. Una gran infraestructura de interpretación de nuestros cielos será una realidad en la finca del Colmenar. Y en el Tiempo de Deportes les hablamos del Dakar y también del Campeonato Nacional de Galgos en campo. En estos días estamos pendientes del Rally Dakar. En Arabia Saudí tenemos representación abulense con el Eclipo Clásicos Redan Competición como mecánicos de un vehículo clásico. Ellos siguen en carrera pero no Oriol Vidal, exalumno de la UCAP. Esta vez la provincia de Ávila no acogerá las fases decisivas del Campeonato de España de Galgos en campo. Será Nava del Rey en Valladolid la que decida cuál es mejor ejemplar de este año. Optan al título cuatro animales de Castilla y León. Fría jornada la de hoy y la de los próximos días parece que también si les parece les relatamos las mínimas registradas en nuestra provincia. En Ávila capital el mercurio ha bajado hasta los 0,9 grados a las 3 de la mañana. En la provincia tenemos que centrar las miradas de nuevo en el puerto del Pico que es donde se ha registrado la mínima de nuestro territorio hasta bajar a los 0,5 grados a las 3 de la mañana también. Por tanto, poca diferencia entre la mínima de la capital y de la provincia en el día de hoy. Hoy la noticia del día llega desde Valladolid. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado el cese a petición propia del hasta ahora delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández. No ha sido el único que se confirmaba en esta mañana de miércoles. Se ha procedido a acordar los ceses a petición propia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y del viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias en la Consejería de Fomento. Ambos a petición propia. Les agradecemos los servicios prestados, especialmente en esta época tan compleja y de tantas dificultades como hemos tenido que atravesar, donde ambos han tenido un papel muy activo en relación con los aspectos vinculados a la gestión de la pandemia. Pero es que minutos después, a través de nota de prensa, el Partido Popular de Ávila anunciaba que será José Francisco Hernández quien encabece la lista del Partido Popular de Ávila para las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Esa es la propuesta del PP de Ávila que deberá ratificar el Comité Electoral el viernes. Tras la reunión mantenida en esta jornada entre los miembros que componen el Comité Electoral del PP de Ávila, se ha decidido que sea José Francisco Hernández Herrero, hasta ahora delegado territorial de la Junta, quien encabece la lista del Partido Popular por la provincia bulense para las elecciones del próximo 13 de febrero, tras haber presentado su renuncia en la tarde de ayer. Una lista que deberá ser ratificada el próximo viernes por el Comité Electoral Regional, donde hay más nombres. La número dos será la alcaldesa de Zapardi de la Ribera desde el año 2015, María Ángeles Pronto Sánchez. Miguel Ángel García Nieto, procurador en las Cortes durante esta última legislatura, vuelve a las listas en tercera posición. El alcalde de Yodepinares, David Beltrán, es el número cuatro. Le sigue en quinta posición María Victoria Moreno, alcaldesa de Piedra Lavés, quien ya fue procuradora en legislaturas anteriores. Vidal Galicia, también procurador en esta última legislatura, será quien ocupe la sexta posición. Y cerrando la lista, Enar González Blanco, la alcaldesa tembleña desde el verano del 2020. Pero a ellos hay que sumar la lista de suplentes, donde figuran el portavoz del PP en el consistorio candeledano, Rubén Hernández, la alcaldesa de Río Frío, Pilar Galán, y Jesús del Campo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres. Era el propio José Francisco Hernández, quien valoraba su cese y anuncio de número uno en redes sociales. En palabras textuales, asegura cerrar una etapa de cinco años apasionante. Agradece el apoyo de Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco. Da las gracias también a los empleados públicos. Aprovecha también para dar las gracias al PP de Ávila por haber pensado en él, apostilla, la ilusión y la gestión. Son su carta de presentación ante la sociedad. Más temas. El 2022 será un año decisivo para el impulso del plan de fomento. Así lo esperan desde COE Ávila, quienes consideran que ya es momento de que Ávila deje de ser la provincia más azotada de toda Castilla y León. Momento de mirar hacia adelante con optimismo e ilusión. Un año de muchos vaivenes. Así ha descrito el presidente COE Ávila el 2021. Doce meses de nuevo marcados por la pandemia, repercutiendo con ello a muchos sectores. Los primeros meses de fiende fueron difíciles, pero el verano consiguió dar una tregua, sobre todo gracias al esfuerzo del empresariado. Es cierto que el sector hostelero, por ejemplo, está cao totalmente. El sector hostelero no ha levantado la cabeza. Los hoteles de Ávila y provincia siguen sin levantar la cabeza. Y el sector turístico sigue arrastrando muchos déficits. Y ha habido muchos empresarios que han desaparecido. Y la hostelería se ha ido manteniendo, en algunos casos han desaparecido mucha hostelería, gracias a esos pequeños autónomos, a esos pequeños propietarios de establecimientos hosteleros. Con la mirada ya puesta en el nuevo año, considera Juan Saborido, el Gobierno Nacional se ha vuelto a olvidar de la provincia bulense, tras no aparecer ninguna partida de los presupuestos generales del Estado para desarrollar los proyectos pensados para el territorio. Y por lo tanto esas grandes inversiones que tenemos pendientes, de la A40, del tren, de la autopista, del desdoble de la carretera que pasa por la Corilla o la Unión con Arevalo, con Ávila, con el desdoble, todo eso queda en aguas de borrajas. Asegura el adelanto electoral ha sido un cambio radical de cara al 2022 y con ello la modificación en las consejerías y especialmente en la de Sanidad con la aplicación de restricciones. No han sido tan tremendas como eran anteriormente. La hostelería no ha sufrido restricción grave en Castilla y León y hemos seguido manteniendo un nivel de trabajo interesante. Respecto a la Consejería de Empleo e Industria, Saborido espera poder llegar a buenos entendimientos y establecer diálogo con el consejero que se designe tras las elecciones, porque asegura es el plan de fomento lo que está en juego. Sí es cierto que esperamos que el plan de fomento este año coja el impulso adecuado. Sí necesitamos un gobierno que el consejero o la consejera de Empleo sea una persona que esté y siga implicada con Ávila, porque sinceramente dentro de la Junta de Castilleón, dentro de las nueve provincias que formamos Castilleón, Ávila siempre ha estado muy azotada. Y entre sus mejores deseos y peticiones destaca la necesidad de ayudar a las zonas despobladas, a los empresarios, que no se suban los impuestos y la expansión del plan de fomento. Que los polígonos estén adecuados para alojar empresas y que sigamos ampliando nuestro sector empresarial. De esta manera, conseguiremos un mercado mucho más equilibrado, no dependiendo tanto de servicios, sino dependiendo también del sector industrial. Consiguiendo con ello más inversiones y población para Ávila. En el ámbito municipal, el Ayuntamiento ha realizado mejoras en la iluminación del entorno de San Nicolás, en concreto en la calle La Mina y las glorietas de la zona. En este espacio, que no contaba con iluminación, se han instalado luminarias que permiten la correcta circulación tanto de vehículos como de peatones. La calle La Mina es una vía transitada por el lugar en el que se encuentra, no solo por las numerosas viviendas, sino también por la cercanía con el centro medioambiental de San Nicolás y en el espacio verde de la ribera de La Baja. No dejamos el Ayuntamiento de la capital porque la edil popular Inmaculada Pose ha exigido resultados a los concejales liberados del área de turismo del equipo de gobierno. Pose subraya que, a diferencia de otras administraciones de la provincia, el consistorio sigue quedándose rezagado en la obtención de recursos por parte de otras instituciones como la Junta o el Gobierno de España. Pone de ejemplo los proyectos de astroturismo de la Diputación o el plan de sostenibilidad desarrollado por el Ayuntamiento de Salamanca. Por todo ello, Inmaculada Pose anima al alcalde en la obtención de nuevos recursos para el turismo y así conseguir un mayor dinamismo en la ciudad. Vamos ahora a conocer cuál es la situación sanitaria de la provincia. La Junta, afortunadamente, no notifica hoy ningún fallecido. Sí, 623 positivos. El número de brotes se eleva hasta los 27, los mismos que ayer, aunque el número de personas implicadas hoy son 373 personas, 138 más que ayer. Recordar que se siguen realizando test de antígenos para asintomáticos en la provincia. En Arenas de San Pedro, en el día de ayer, acudieron al Polideportivo Jesús Navarro 370 personas. De ellas, 72 arrojaron un resultado positivo. Será el viernes y el lunes cuando estos cribados se produzcan en Arevalo, en el frontón municipal. Omicron es ya el virus más contagioso de la historia, pero algunos expertos dicen que podría ser la clave para acabar con la pandemia porque conseguirá esa inmunidad de rebaño. Pero aún así, piden prudencia. El tsunami de casos de Omicron hace que los expertos admitan un punto de inflexión por la inmunidad que va a generar. Pero hablar del final de la pandemia con los hospitales y la atención primaria al límite es arriesgado. Resolvamos primero esta sexta ola, hagamos que los casos empiecen a descender rápidamente y cuando tengamos la situación controlada, como ha pasado en Alemania, por ejemplo, ya nos preocuparemos de analizar si esto es el principio o el final o no. Pensar que la pandemia se va a dar por acabado la vez que pase esta ola me parece mucho decir. Yo creo que hay que ver, pueden aparecer nuevas variantes. Los epidemiólogos advierten de que aún no hay datos que demuestren que Omicron es más leve y ven peligrosa la estrategia de Israel de permitir un contagio masivo de la población. Generalizarlo de esa manera no me parece. Creo que hay que seguir protegiendo a la población y conseguir un control de la pandemia de otra manera. La inmunidad natural es una estrategia con un coste muy alto y si decidimos optar por esta estrategia hemos de ser muy transparentes y comunicarlo muy bien a la población. La buena noticia es que el pico de contagios está cerca. En 10, 12 días pudiera empezarse a ver el pico de la curva o por lo menos a pronosticarlo. Si no es esta semana será a principios de la semana que viene, que nos queda muy poquito para llegar a ese pico. Creen, sin embargo, que el descenso no será tan brusco como la subida si no se toman medidas. Hoy queremos conocer el centro de interpretación bioclimático Stellarium, impulsado por la Diputación, con una inversión final prevista de 2.300.000 euros de fondos europeos. Estará estructurado en cinco bloques y contará con un planetario. Supone la consecución de una idea perseguida desde hace años. Ávila no solo ha conseguido la certificación de reserva Starlight por sus cielos nocturnos estrellados, sino que ahora, gracias al ambicioso proyecto Stellarium, se convertirá en referente internacional de astroturismo. Desde el punto de vista técnico, el edificio queremos que sea una estructura permanente icónica, icónica en el sentido de que sea un ejemplo de edificio bioclimático. En el momento, en el contexto actual en el que estamos viviendo, es muy importante el reducir la huella de carbono, el utilizar las energías renovables, el que sea un edificio que no contamine de ninguna de sus formas y queremos que sea un ejemplo para todos los visitantes que se acerquen a conocerlo. Se construirá en la finca del Colmenar, en las faldas de Gredos. Para ello, la Diputación ya ha destinado 200.000 euros en los presupuestos de este año 2022 para la redacción del proyecto, que se basará en cinco bloques. Uno de ellos es un apartado de formación, de divulgación, en el que, previsiblemente, aunque todo esto está por determinar y por concretar, pues haya unas proyecciones, que sean que jueguen con las experiencias sensoriales, en la que se ponga en valor el por qué es importante proteger el cielo oscuro, no solamente por el astroturismo, que es desde luego un hito muy importante, pero también otra serie de valores intrínsecos asociados a esa protección del cielo oscuro. También contará con un planetario. Impulsará también los valores naturales y patrimoniales de la provincia y a los productores de Ávila Auténtica. Un proyecto global centrado en el astroturismo que, finalmente, supondrá una inversión de 2,3 millones provenientes de fondos europeos y que estará en pleno funcionamiento en 2024. En Solosancho, Villaviciosa, Abaterna y Robledillo no pueden empezar el año de mejor manera. Ya en el año 2000, los vecinos instaron a la Junta a que reconocieran el dominio de determinadas parcelas para el propio pueblo, ya que en 1930 lo compró un marqués y por problemas competenciales no pertenecían a los ciudadanos. El bocil ya recoge la resolución definitiva del dominio de esas parcelas. Fue el pasado 22 de octubre cuando la Junta de Castilla y León realizaba una visita a Solosancho para dar luz verde al procedimiento que llevaba abierto muchos años. En este momento, la Administración regional publicaba la resolución provisional para que el dominio de determinadas parcelas fuera para el pueblo, pues bien, el 31 de diciembre de 2021 se publicaba en el bocil la resolución definitiva para que el dominio en el procedimiento de colonización del término y coto redondo de Solosancho pase a ser del pueblo. Por este motivo, el alcalde de Solosancho quiere agradecer a la Junta que se haya culminado el proceso de otorgamiento de las últimas parcelas. Aunque quedan algunas parcelas sin reconocer, se debe a situaciones de diversa índole. Pero según ha manifestado Jesús Martín, la Junta de Castilla y León mantiene su compromiso de dejar abierto el procedimiento. La que les voy a hacer a continuación es una pregunta repetida estos días. ¿Cómo entran los reyes magos a nuestras casas? La magia existe y además hay llaves que lo abren todo. El alcalde de la ciudad hacía entrega en el día de ayer de las llaves de la ciudad al emisario real. Muchos chicos, muchas gracias y nos vemos mañana en la cabalgata. Y nunca se olvidan de nadie. Partía de la plaza de Santa Teresa a caballo y lo hacía acompañado de música. En sus manos llevaba algo muy preciado, un mensaje para los niños abulenses. Los reyes magos ya están por aquí entre nosotros y la magia no ha hecho más que empezar. El emisario de los reyes magos tiene un importante mensaje para los niños abulenses. Sus majestades, los reyes magos de Oriente, quieren que todos los niños y niñas de la ciudad de Ávila sepan que muy pronto van a estar con ellos. Ya falta muy poco para que vengan a traerlos sueños e ilusiones. La comitiva encaraba las calles del centro hasta llegar al mercado chico. Los villancicos interpretados por el amarrado daban paso al acto central. La entrega de llaves de la ciudad de la muralla. Estamos encantados de que esté con nosotros, muchísimas gracias. Siempre es un honor. Hoy vamos a presentarle y darle la bienvenida aquí delante de todos los niños de la ciudad. Y estamos muy contentos porque nos ha dicho que este año sus majestades los reyes van a traer muchos regalos para los niños de Ávila. Los reyes magos prometieron a todos los niños y niñas de Ávila que este año iban a hacer todo lo posible por volver a las calles. Y parece que así va a ser. Se miraba al cielo en busca de señales que nos llevan a la noche de reyes. A más de un pequeño y mayor les va a costar dormir. Es noche de muchos nervios e ilusiones. Melchor, Gaspar y Baltasar tienen una gran tarea en las próximas horas. Pero ojo, llueva, nieve o truene, la magia está entre nosotros. Da igual como haga, llueva, nieve o truene, hay algo que hay en común en la jornada de hoy. La sonrisa o rostro de un niño. Esperan con ilusión a que les caiga algún caramelo de los 1.200 kilos que se van a repartir. Además, este año pueden elegir donde divisar a sus majestades los reyes de Oriente porque se ha ampliado el recorrido de la cabalgata para que no se produzcan aglomeraciones. Los magos de Oriente, cerca de la muralla, hoy nos dicen su mensaje desde la esplanada del lienzo norte. Lucen sus atavíos reales en tres carrozas acompañados por sus respectivos escoltas. Lego, Playmobil de bomberos o los increíbles llamativas carrozas protagonizan hoy la cabalgata. Pajes, mensajeros, animadores, carteros reales y pajes. Esta es la comitiva estrella para este 5 de enero de 2022. Pero como se quiere hacer una cabalgata para todos, tampoco falta el espacio sin ruido para las personas con trastorno del espectro autista. La recomendación desde el Ayuntamiento cual ha sido, hoy, moverse en transporte público o a pie, porque nadie se quiere perder ese momento único, porque una vez al año todos nos convertimos en niños. ¿Qué pedir a los Reyes Magos? Difícil respuesta para muchos pequeños de la casa. Juegos de mesa para jugar en familia, patrulla, canina, ladybug. Hay mucha oferta. Hoy hemos querido saber cuál ha sido el regalo más repetido en las listas de reyes. Aunque recuerden, no siempre nos pueden traer todo lo que hemos pedido. La espera por fin ha finalizado. Hace días que sus majestades los Reyes Magos partieron del lejano oriente para cumplir con su misión de cada 5 y 6 de enero visitar a todos los niños y dejarles los juguetes que han pedido. Y es que este año todos han sido muy buenos. Parece ser que este año vienen a tope, a tope de regalos para todos, para todos los pequeños. Incluso Melchor, Gaspar y Baltasar van a tener que pedir refuerzos. Normalmente vienen los pajes. Ya sabéis que siempre están muy atareados y siempre nos mandan a su apoyo y a sus organizadores para que todo esté bajo control. Y no falte ningún juguete. Pero, ¿cuáles son los que más se han repetido este año en las cartas? Este año el koala de famosa y la cerdita pic, que se llamaba, ha sido yo creo que de los regalos más buscados. Y luego, pues como todos los años, juegos de mesa, que todos los niños ahora para jugar y un poco dejar al lado la tecnología, los móviles y las tablets, pues los juegos de mesa también este año, sobre todo los últimos días, son los que apuntan en las cartas, es lo que estamos viendo. Con tanta oferta no es fácil elegir, pero siempre se intenta apostar por juguetes que además de divertir, sean educativos e incluso tradicionales. Ya con los 8 o 9 años nos cuesta que se vayan más a juegos, a juguetes, en vez de a juegos de mesa. Pero sea el juguete que sea, no faltará la ilusión al abrirlo y saber que Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado nuestros hogares un año más. Nadie se puede quedar sin un juguete. Para quienes no hayan hecho la carta a tiempo, existen campañas como la que les mostramos. Esta se llama Sus derechos en juego. La Comisaría de Policía Nacional de Ávila ha entregado a Cruz Roja los juguetes que Ciudadanos Anónimos, agentes y miembros de sus sindicatos han ido depositando en este emplazamiento en las últimas semanas. Cruz Roja, como cada año, pretende recoger 1.200 juguetes para llegar a unos 800 niños de Ávila. El concepto de familia ha variado y está variando con el paso de los años. Ya no es extraño encontrar familias homoparentales o monoparentales, además de las tradicionales. Es el caso de Teresa y María, dos mujeres y madres solteras, que han conseguido el permiso de ampliación de su baja de maternidad pasando de 16 a 32 semanas. Su deseo de dar a luz y formar una familia podía con todo y el hecho de no tener pareja no iba a ser un impedimento. Tanto María como Teresa decidieron ser madres solteras pese a los obstáculos que esa decisión podía suponer. Una vez embarazadas y con la ayuda de la Asociación Nacional Madres Solteras por Elección, decidieron solicitar el permiso de ampliación de la baja por maternidad de 16 a 32 semanas. Es decir, disfrutar también de la baja que normalmente se le otorga al padre. Fui a por todas. Él no ya lo tenía y sabía que era un camino largo y complicado. Gracias a la asociación tuvimos acceso a un montón de sentencias de compañeras que lo habían logrado antes que nosotras. Hay algunas sentencias bastante importantes del TSJ. La demanda que solicitó Teresa a la Seguridad Social fue rechazada, pero no dudó en reclamar bajo el asesoramiento de un abogado de oficio. Un mes después, se celebró el juicio cuya sentencia le concedió la ampliación. En primera instancia, lo cual es muy difícil porque normalmente los abogados del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues lo suelen echar para atrás y hay que ir al superior. Una victoria que también obtuvo María, sintiendo mucha satisfacción por conseguir cambiar la ley ante las nuevas concepciones de familia y poder estar así más tiempo con su bebé. Es una manera también de asegurar la lactancia y de que tu bebé pase ese tiempo contigo. No solo agradecen a sus abogados su esfuerzo y empeño, también a la jueza que avaló su causa y ya con sus bebés en casa, animan a más mujeres que estén en su misma situación a no abandonar en su lucha. Vamos ahora con toda la actualidad deportiva. Empezamos desde Arabia Saudí con la aventura del Dakar que sigue para los representantes clásicos Redan Competición. No así para Oriol Vidal, exalumno de la Universidad Católica. Ya estamos aquí, ahora ya sí que empieza la cosa un poco seria, ¿vale? Son David López Tómico y Juan Carlos Soto, abulenses que conforman la asistencia técnica de clásico Redan Competición del equipo Bas a Mas, que participa en el Dakar en categoría de clásicos. Su labor es reparar y tener a punto el vehículo de los madrileños Javier Basagoiti y Alfonso Masoliver, este Ranch Rover, que sigue en carrera pese a los problemas de navegación, la lluvia intensa y la neutralización de algunos tramos por ello. Es una aventura en la que la solidaridad está presente. Anoche estuvimos trabajando hasta las 12 y media o una cosa así, porque se rompió la caja de cambios en el enlace del panda de un compañero, de Manolo, y la cambiamos por una de repuesto que traían y estamos intentando reparar esta. En principio, creo que podemos repararla para que puedan salir hoy. No se puede decir lo mismo de Oriol Vidal. El exalumno de la Universidad Católica de Ávila ha tenido que abandonar junto a su piloto, Saleh Falsaiz, en prototipos ligeros T3. En la primera etapa tuvieron demasiadas complicaciones, también mecánicas. Lograron llegar de madrugada, pero la sorpresa estuvo en que no les esperaban los mecánicos, por lo que se han retirado. El logo de la UCAF, que se apreciaba sobre el vehículo del Bullira, no lucirá más por las dunas en este Dakar 2022. Mucho más cerca se van a disputar las rondas finales del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa Su Majestad el Rey, aunque no habrá ejemplares abulenses. Este viernes 7 de enero se celebra el sorteo y se realiza la presentación de las rondas finales del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa Su Majestad el Rey. Los octavos se disputarán en Castilla-La Mancha, en la localidad toledana de Barciense, durante este próximo fin de semana, aunque sin público. Las siguientes rondas ya tendrán como sede Nava del Rey, Valladolid, siendo los cuartos el 15 de enero, las semifinales el 22, y la gran final el 29 de enero. La Cuesta de los Picos será el mirador desde donde los aficionados serán testigos de los lances que nos brinden los mejores galgos de España, si las autoridades lo permiten cuando se celebren dichas fases, según indican desde la Federación Nacional. Cuatro galgos son los representantes de Castilla y León, y Herbabuena de Suerte, Rubio de Triqui, África de Darsam y Cuarentena de Tobar, aunque ninguno pertenece a la provincia de Ávila. Veamos qué nos depara el tiempo para el 6 de enero. Jornada nubosa, con cielos muy cubiertos y posibilidad de precipitaciones dispersas en zonas de montaña para mañana viernes toda la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología, por lo que se refiere a la capital aéreo, un avalón nubosidad densa que se mantendrá durante todo el día. No se esperan lluvias, pero sí un brusco descenso en el Mercurio, en torno a los 6 grados bajo cero, mínimas similares que se registrarán en la comarca Barco-Piedraíta, aunque los cielos estarán más despejados, con nubosidad baja. Incluso temperaturas bajo cero se marcarán en los termómetros de la Andalucía de Ávila. Se espera un grado negativo en Arena de San Pedro, con bancos de niebla matinales. Encerran ellos, Borgondi y Piedra Laves, heladas generalizadas, y cota de nieve que desciende. En cuanto a los cielos, claros y nubes. Situación similar en Cebreros y el Tiemblo, aunque tanto las mínimas como las máximas serán más altas, en torno a los 7 u 8 grados. Y en Tierra de Pinares, vientos del norte y descenso térmico generalizado, con temperaturas que oscilarán entre los menos 3 grados y los dos positivos. Para mañana, los Reyes Magos nos traerán a los abulenses mucho frío, con termómetros que podrían llegar a los 6 grados bajo cero. Los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Y de cara a los próximos días, el frío seguirá siendo el protagonista, especialmente el sábado. Eso sí, tras ello las temperaturas irán ascendiendo progresivamente, pero el sol seguirá sin hacer mucho acto de presencia. Así nos vamos. Este día, por favor, sean buenos, que nos vigilan de cerca a los Reyes Magos. Ha sido un placer tenerles ahí.